Buenos días para todos y todas. En este primer panel nos vamos a acercar un poco a abordar el tema del derecho a la tierra y al territorio en la región Caribe colombiana y en ese sentido los cuatro panelistas que nos acompañan en esta mañana nos van a acercar a un diagnóstico rápido de cuál es la situación hoy de cómo se materializa el derecho a la tierra y al territorio en la región Caribe. Igualmente vamos a ver algunas propuestas y dificultades que se están desarrollando o se están implementando en la región y que nos van a dar elementos para ver cómo podemos seguir abordando de manera conjunta y de la mejor manera el materializar el derecho a la tierra y al territorio en la región Caribe. Empezamos con el doctor Carlos Vargas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenos días a todos y a todas. En nombre del equipo que está formulando el Informe Nacional de Desarrollo Humano queremos expresarle nuestro saludo y agradecimiento por habernos invitado a este importante evento. Espero que las reflexiones que se generen entre hoy y mañana sirvan, contribuyan para enriquecer el debate en torno a los derechos que tienen los campesinos y campesinas de acceder de manera libre y equitativa a la tierra y al territorio. Sin más preámbulos, voy a iniciar la presentación que le ha denominado Reflexiones sobre la Problemática de Tierra y Territorio. En el Informe de Desarrollo Humano y en particular en el equipo que está formulando el informe, hay un consenso en la siguiente premisa y es que la tierra es uno de los activos más preciados para la sociedad rural. Más preciado, yo creo que es el más preciado para la sociedad rural. Desde hace más de 25 años, el análisis sobre el problema aglario y la problemática de la tierra fue desapareciendo de las agendas de las políticas públicas e incluso también de las agendas de la investigación académica y técnica. Permaneció oculto, pero ahora vuelve a emerger como un desafío urgente e inaplazable que debe encarar la sociedad colombiana para romper esos factores estructurales que limitan las posibilidades de desarrollo económico, social y humano. Para el Informe Nacional de Desarrollo Humano, la tierra, la estructura, la propiedad rural son centrales para explicar el conflicto actual que vive y que sufre el campo colombiano. Aunque la dinámica del conflicto en los últimos periodos de tiempo se ha concentrado en el control del territorio, en el control de la población rural, en la extracción ilegal de sus riquezas, el problema de la concentración de la propiedad se encuentra estrechamente vinculada con el dominio territorial que ejercen los actores armados ilegales y el narcotráfico. La actual estructura de la tenencia de la tierra se ha constituido un obstáculo para el desarrollo humano de los pobladores rurales debido a que no permite el libre acceso a la propiedad rural. Esta situación genera a las economías campesinas una reducción en la productividad de la producción, en la inversión de los campesinos y campesinas que hacen sobre sus predios y no les permite superar las trampas de pobreza. La estructura de la propiedad actual también promueve los conflictos de uso, acaparamiento de suelos de buena calidad, el despojo y el desplazamiento. Mirando grosso modo las cifras de desplazamiento que ustedes conocen muy bien, en la tendencia histórica particular uno encuentra varios picos que coinciden de manera particular con la escalada del conflicto en Colombia. Aquí es preciso afirmar que la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado ha afirmado que el 60% de las familias desplazadas provienen de las cabeceras rurales, el 24% de los centros poblados y el 15% de las cabeceras municipales. Hay otra característica también que distingue el comportamiento de la expulsión de desplazamiento forzado y es que una cantidad importante de desplazados obedecen a razones individuales, el desplazamiento individual es mucho más amplio que el desplazamiento masivo. Cuando uno mira las cifras de desplazamiento forzado a nivel ya de los departamentos que conforman la región Caribe colombiana, encuentra uno también unas tendencias particulares. A pesar de la volatilidad del desplazamiento y del instable comportamiento, hay departamentos que tienen una marcada tendencia al aumento, como es el caso de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, entre otros. De acuerdo a la información del Registro Único de Población Desplazada, el comportamiento de desplazamiento ha sido significativo también en la región Caribe y tiene un comportamiento similar al nivel agregado al nivel nacional. De acuerdo nuevamente con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, entre 1980 y 2010, las familias desplazadas fueron obligadas a abandonar, vender o entregar de manera forzosa 6.6 millones de hectáreas. 6.6 millones de hectáreas es una magnitud enorme. Si usted lo compara, por ejemplo, con las áreas dedicadas a la actividad agrícola colombiana que más o menos ascienden a 5 millones de hectáreas o a los territorios colectivos que ha asignado el Gobierno Nacional a la población afrocolombiana, que son más o menos 5.2 millones de hectáreas, para que ustedes tengan en cuenta la magnitud de las hectáreas que han sido forzosamente entregadas, que las familias desplazadas han sido obligadas a entregar. El porcentaje de familias desplazadas que vieron abandonar sus tierras en Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico, asciende a más o menos 36.7%. Mientras que las familias, el porcentaje de familias desplazadas obligadas a abandonar sus tierras en Magdalena, Cesarla, Guajira y en Norte Santander asciende a 27%. Es una magnitud también significativamente alta. Unas cifras también de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, también nos indican cuál ha sido el costo del despojo y cuál ha sido el costo del desplazamiento. En este cuadro, en esta tabla, ustedes pueden ver que la tierra figura como en el primer lugar, es el costo más oneroso para la sociedad rural, para la población que ha sido desplazada, y asciende más o menos a 7 billones de pesos de 2010. Si usted agrega los otros costos adicionales, más o menos la población desplazada tuvo un costo en términos de daño emergente para su grupo familiar es casi de 20 billones de pesos de 2010. Es un monto enorme, inmenso. Yo creo que no se compara con los costos que ha tenido la sociedad en otros procesos. Cuando observamos las tendencias sobre concentración de la propiedad en Colombia, uno se da cuenta que durante la última década la concentración de la propiedad se ha disparado, ha crecido de su forma significativa. Esas tendencias uno las puede mirar por el índice de Gini. El índice de Gini es un índice que mide la concentración del ingreso de la tierra. Cuando el índice de Gini es cero, uno puede afirmar que la distribución de la tierra es equitativa. Cuando está cercano a uno, uno podría afirmar que hay una alta concentración de la propiedad. Estos dos índices que muestro aquí en esta gráfica, tanto de tierras como propietarios, ustedes aprecian claramente que la tendencia ha sido creciente. El de tierras ha crecido más o menos 0.6%, el de propietarios ha crecido 1.5%. Si bien los crecimientos no han sido tan elevados, la hipótesis que tenemos desde el Informe Nacional de Desarrollo Humano, es que durante la década de los 90, el crecimiento de la Gini tuvo que haber sido muy alto. Entonces, el tema de cada uno podría afirmar que uno se encuentra ante un escenario donde hay una tendencia casi inmodificable. Llegamos como a los topes de crecimiento de la concentración de la propiedad. Al observar el comportamiento de la concentración de la propiedad en los departamentos que conforman la región Caribe, uno también observa tendencias muy particulares. Departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre han aumentado el Gini de tierras, pero lo más significativo de esto es que los Gini son muy elevados. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, es del orden de .82, .83. La concentración de la propiedad en Córdoba es supremamente elevada. Lo mismo uno podría afirmar de Sucre. Entonces, simplemente esta gráfica es para mostrar cómo ha sido la concentración de la propiedad. ¿Cuáles son las implicaciones de la concentración de la propiedad? La concentración de la propiedad se constituye un obstáculo al acceso libre y equitativo a la tierra y a los beneficios que ofrece la propiedad de este activo, entre ellos los derechos sobre la tierra. Los elevados grados de informalidad de la propiedad rural dificultan el acceso a bienes públicos para la generación de ingresos de hogares rurales, como es el crédito, el financiamiento, distritos de riego, etc. De no cambiar la estructura actual de la tenencia de la tierra, es muy posible que no se transformen las condiciones de vida a los pobladores rurales. Estas mismas premisas son válidas para los habitantes rurales también de la región Caribe colombiana. Siguiente. Cuando uno observa los conflictos de uso del suelo, aquí también hay unas tendencias particulares. Este gráfico de barras, este gráfico de barras aún no le permite inferir, si ustedes miran al extremo izquierdo, la vocación agrícola colombiana es más o menos 21.5 millones de hectáreas, el uso actual del suelo de la actividad agrícola es más o menos 5 millones de hectáreas. Si uno mira al extremo derecho, la vocación de las plantaciones forestales asciende a 20.5 millones de hectáreas, mientras el uso asciende a 7.1 millones de hectáreas. Pero yo creo que el gráfico de barras más significativo es el segundo, donde la vocación de la actividad pecuaria asciende a 21 millones de hectáreas y el uso a 39.2 millones de hectáreas. Es decir, hay 20 millones de hectáreas casi sobreutilizadas de la actividad ganadera y pecuaria en el país. Siguiente, por favor. Esto es información de la encuesta nacional agropecuaria y esto es un poco también para mostrar qué ha pasado en la región Caribe. Y en la región Caribe lo que uno se puede dar cuenta rápidamente es que casi el 88.4 de la distribución del uso del suelo está en actividades pecuarias, mientras el 5.2 en actividades agrícolas y de hecho supera el promedio nacional. Cuando uno mira actividad pecuaria en particular, uno se da cuenta que buena parte del uso del suelo está dedicado a pastos, que es puramente actividad ganadera. Un poco menos que el promedio nacional, pero es significativo. Lo que quiere decir que en la región Caribe colombiana, buena parte del uso del suelo está dedicado a actividades pecuarias. Y eso obviamente ha generado un conflicto de uso impresionante y también de grandes magnitudes. Siguiente. Los anteriores dos casos de concentración en la propiedad y conflictos de uso simplemente era para mostrar que hay todavía factores estructurales que pueden impedir que los procesos de restitución no sean sostenibles en el largo plazo. Siguiente. Existen además otros conflictos en el territorio. Existen conflictos porque hay nuevas actividades económicas en el territorio. No solamente ya están las actividades agrícolas y pecuarias. Está la minería, están los agrocombustibles, está incluso la minería ilegal. Entonces, ahí hay otra fuente de conflictos que si a largo plazo y a mediano plazo no se direccionan políticas para tratar de reducir los conflictos, pues obviamente la ocupación del suelo y las tensiones que se pueden generar en el territorio van a ser mucho mayores. En el caso particular de la minería, según información de Ingeo Minas, más o menos se han concesionado 5.8 millones de hectáreas para la explotación y exploración de actividad minera. Nuevamente, haciendo el paralelo con las áreas dedicadas a actividad agrícola y las áreas que han sido entregadas como territorios colectivos, lo supera ampliamente. Son 5.8 millones de hectáreas. Entonces, ustedes imagínense cómo puede ser el conflicto de uso si nuevas actividades económicas están asentadas sobre el territorio. En la figura, en el mapa de la izquierda, tenemos la solicitud de explotación y la derecha a los títulos de explotación. Más o menos las solicitudes de explotación a 2010 ascendían a 17.500 solicitudes. Y las de explotación más o menos a la mitad. Sin embargo, si se aprobaran todas las solicitudes de explotación que se han tramitado por Ingeo Minas y el Ministerio de Minas, pues obviamente las tensiones y el conflicto que se va a originar en el territorio puede ser de magnitudes muy elevadas. Para cerrar, algunas reflexiones sobre la política pública. Entonces, la concentración de la propiedad, los conflictos de uso del suelo, los procesos desordenados de ocupación del territorio con nuevas actividades económicas se constituyen en obstáculos estructurales que impiden posibilitar el acceso a la tierra, tanto en la región caribe como en el resto del país. Por tanto, además de una política de restitución, es preciso que se propicie un cambio en la estructura de la propiedad, se regulen los conflictos de uso del suelo y se definan claramente criterios para ordenar el territorio y las áreas rurales. Esto no solamente basta con regular el uso del suelo, sino también tiene que ver con un problema de ordenamiento territorial porque hay nuevas actividades que tienen que regularse. De lo contrario, la restitución se traducirá en una salida en el corto plazo que carecerá de sostenibilidad y evitará que se consolide un proceso democrático de acceso a la tierra. Dentro del proyecto de ley de restitución, nosotros identificamos algunas fortalezas y habilidades que tiene la ley. Y esto es para poner también un poco en contexto de que estos factores estructurales que acabo de mencionar atienden también al proyecto de ley de restitución. Las fortalezas que tiene el proyecto de ley a nuestro juicio es que facilita la inversión de la carga a la prueba, privilegiando los derechos de los despojados, y ello tiene la virtud de abrir la posibilidad que establece las cosas de confianza entre las instituciones y las comunidades, que obviamente en el pasado se habían perdido. Esto puede facilitar la restitución y las comunidades de las comunidades afectadas por el despojo violento. A la población restituida se le otorgará el título de la tierra, eso implica formalización de la propiedad. Y eso tiene la ventaja de que abre la posibilidad de que las familias rurales o rurales tengan acceso también a los bienes públicos como crédito, financiamiento, riego, etc. Otra fortaleza que nosotros identificamos es que se van a focalizar zonas para intervenciones particulares y esto puede garantizar que la restitución genere un mayor impacto. Ahora paso un poco a listar las debilidades. Aunque el proyecto de ley garantiza la protección de la restitución, es necesario crear un mayor número de mecanismos para evitar que la población restituida no sea presa nuevamente el despojo, la coerción, la presión y la violencia y los homicidios que perpetran los grupos armados ilegales. La restitución es una fase inicial de la reparación a las víctimas del despojo, por lo tanto necesita acompañamiento permanente del Estado para garantizar su sostenibilidad, es decir seguridad, proyectos productivos, alternativas para la generación de ingresos, etc. Y aquí aprovecho para decir que solamente la restitución es una parte ínfima de lo que tiene que ser la política de tierras. Simplemente es un componente de la política de tierras y la política de tierras es un subconjunto de lo que es la política de desarrollo rural. Entonces, cuando se habla del tema de restitución y se guarda la esperanza de que resuelve toda la problemática del despojo, pues obviamente tiene que estar acompañada por otros componentes de la política. Igualmente, nosotros vemos como debilidad que no existe un fondo de tierras de buena calidad para aumentar la disponibilidad de tierras para la restitución y también para garantizar el acceso de la población rural que nunca ha tenido acceso a la tierra. Pero la restitución no basta por sí misma, como lo acabo de decir. La restitución es un elemento esencial de la política de tierras. Debe hacer parte de una propuesta de política más amplia de desarrollo rural que incorpore aspectos productivos, sociales, institucionales, políticos y culturales. Además, tiene sentido si considera como marco de referencia la regulación del uso de los suelos y el ordenamiento del territorio. Nosotros podemos concebir la política de desarrollo solar por sí misma, tampoco bastaría. Lo que hemos visto desde el Informe Nacional de Desarrollo Humano es que si no se articula adecuadamente una política de ordenamiento territorial, es muy factible que por sí misma la política de desarrollo rural tampoco tenga el efecto deseado. La política integral de tierras debe enmarcarse en un conjunto de criterios amplios de ordenamiento territorial que aseguren a los poblados de Robles un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en las regiones y alternativas para la generación de ingresos rurales. Y por último, es preciso vigorizar los compromisos de la institucional local para acompañar y brindar sostenibilidad a los proyectos de restitución. Además, se requiere fortalecer a la sociedad civil, a las comunidades con el empoderamiento para que acompañen los proyectos de restitución. Mil gracias. Invitamos al señor José Macareno de la Mesa Campesina de Montes de María. Muy buenos días a todos y todas. De antemano las gracias a ACNUR por esta invitación para compartir estos temas de mucho interés en Montes de María y en la región Caribe. En nombre de la Mesa Campesina Regional Sucre Bolívar de los Montes de María, reciban un cordial y atento saludo. Para empezar, queremos comentarles a todos ustedes y a todas, a manera de contexto, que en ese recorrido diario que hacemos por el territorio montemariano especialmente y por algunos municipios de los departamentos de Córdoba y Magdalena, encontramos aspectos alentadores después de lo que fue el horrendo conflicto armado que sucedió, aspectos alentadores en los habitantes de estos territorios, que como ave fénix se levantan para decirle a Colombia, para decirle al mundo que aún estamos vivos, que aún tenemos esperanza. Esto es como un resurgir que brota de lo más profundo del corazón de todos y todas. Es un sentimiento de esperanza que se opone a la maldad, a la pobreza y a la miseria, al dolor que nos causó una guerra que no era nuestra. Es una esperanza de libertad, un deseo de contribuir al desarrollo desde la reconstrucción de nuestro tejido social, una esperanza de acceder al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero también a la no repetición. Pero al lado de estos aspectos que son positivos, los habitantes del territorio montemariano también comentamos que aparte de ese horrendo conflicto, la naturaleza se ha ensañado con nosotros. Inicialmente con años de sequía que dieron al traste con todos nuestros cultivos y luego en el 2010 una ola invernal que acabó con lo poco que la sequía había dejado. Con la baja de la intensidad del conflicto, que cobró vidas, desplazados, desaparecidos, llegaron las compraventas indiscriminadas de la tierra para establecer allí megaproyectos. Esto se constituye en un elemento que atenta contra el ecosistema. La tala y quema de miles de hectáreas de tierra son un crimen contra la naturaleza y contra los muchos años que ésta requirió para lograr un equilibrio en sí misma. Otro gravísimo aspecto que aqueja a la región es la falta de inversión social por parte del gobierno, tanto nacional como local. La falta de incentivos para la producción, pero la complicidad y permisividad de algunos representantes de organismos de control y de las superintendencias de notariado y registro, así como de funcionarios de INCODER y otros del orden gubernamental, favorecieron las compraventas indiscriminadas de tierra a la que vemos con una forma, a la que se nota como una forma legal, pero para nosotros no legítima. Aspectos como la precariedad institucional, la inexistencia de funcionarios en tiempos en los que no hay elecciones, la falta de verdaderos canales de participación ciudadana, las políticas públicas que favorecen a los conglomerados económicos nacionales y extranjeros en detrimento de la economía campesina, la política de destinación de recursos para subsidios que más parecen limosnas, convierten a campesinos y campesinas desplazados y resistentes en méndigos, llevándolos muchas veces a la pérdida de valores y principios morales, especialmente en esos haciagos tiempos de elecciones. Asimismo, la inoperancia de espacios de participación democrática para el campesinado, la falta, el uso indebido de los espacios de participación por parte de grupos políticos tradicionales, se suma a la causa del empobrecimiento económico, social y político en esta tierra. Visto este contexto, queremos plantear el aspecto que nos convoca, la tenencia de la tierra. El tema del desarrollo rural presenta un panorama preocupante en todo el país y muy específicamente en los Montes de María. Según el Ministerio de Agricultura, se está desaprovechando hasta el límite de lo inadmisible nuestro potencial de tierra. Ha afirmado que de las 54 millones de hectáreas más productivas, cerca de 40 millones están en la ganadería, un poco menos de 5 en agricultura y menos de un millón en maderas, maderables. Ha dicho el gobierno del Presidente Santos que el actual ato ganadero ocupa 30 millones de hectáreas, lo que indica que no hay siquiera una res por cada hectárea en pasto. Este es un aspecto que según el gobierno se puede revertir mediante el uso de mejoras y tecnologías. El tema del despojo. Nosotros hemos comprobado en Montes de María lo que ha dicho este gobierno, que son actos criminales que representan una afronta para Colombia y que ellos tienen toda la decisión y la voluntad política de revertir este acto criminal. Han calificado como ridículo que desde los 2 a 5 millones de hectáreas arrebatadas a sus legítimos dueños en los últimos años, solo 17 mil hectáreas compradas por el INCODER y 43 mil para otorgar a población desplazada sin que en ella se tenga en cuenta a la población vulnerable. Lo anterior suma 60 mil hectáreas recuperadas o asignadas, una cifra muy baja frente a la estimación de 2 a 5 millones de hectáreas arrebatadas a sus legítimos dueños. Esto con el agravante que las pocas tierras donde se han iniciado los procesos de restitución hemos continuado colocando víctimas. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública del Desplazamiento Forzado, la población desplazada se ha visto forzada a abandonar 5 millones 500 mil hectáreas. La situación de tenencia de tierra en los Montes de María. Queremos hacer una aproximación a lo que, de acuerdo a los estimativos de los planes de ordenamiento y esquemas de ordenamiento territorial, se ha presentado en esta región. De las 646 mil 600 hectáreas que tiene la subregión, el 45% estaba ocupado por pasto, el 12% dedicado a la agricultura y el 42% se destinaba a otros usos. Este crecimiento del área de pasto solo fue posible gracias a la disminución de la superficie dedicada a otros usos que pasó de 273 mil 854 a 214 mil 858 hectáreas, equivalente a un menos 19%. En los Montes de María, desafortunadamente no se dispone de estudios que indiquen cuál es la vocación de los suelos para lo que nos facilite o disponga de la información necesaria para ordenar el uso adecuado de estos recursos. La tenencia de tierra en la subregión de los Montes de María tiene la siguiente estimativa. Para este caso, hemos tomado como muestra nueve de los 15 municipios de los Montes de María y para lo que corresponde al departamento de Sucre, tenemos que en el municipio de Chalán el 41% de los propietarios con menos de 20 hectáreas posee el 84% de las 7.654 hectáreas del área rural, mientras que el 59% de los propietarios con predios mayores a 20 hectáreas poseen el 16% de los predios rurales. Para el caso del municipio de Morroa, observamos una fuerte inequidad en la distribución de tierra. El 69% de los más pobres con menos de 20 hectáreas de los propietarios solamente poseen el 16% de las 15.995 hectáreas. En cambio, el 31% más rico posee el 84% de las mismas. En el municipio de Oveja, observamos una situación diferente, pues mientras el 58% de los propietarios pobres poseen el 26% de las 46.957 hectáreas, el 40% más rico posee el 36% de la propiedad rural. Este municipio muestra una menor concentración de la tierra debido a las luchas campesinas que propiciaron mayores intervenciones de la antigua INCORA en la distribución de la tierra. En el municipio de San Antonio de Palmito, en donde el 84% de los más pobres tienen el 55% de las 32.514 hectáreas de tierra rural. En cambio, el 16% de los más ricos poseen el 45% del total de Villa Tierra. En cuanto al municipio de Toluviejo, el 82% más pobre dispone de sólo el 24% de las 26.649 hectáreas del territorio municipal. En cambio, el 17.8% de los que poseen previos hasta de 500 hectáreas poseen el 67% del área agrícola. En cuanto a los municipios que corresponden al departamento de Bolívar, encontramos que en el municipio de Córdoba el 42% de los más pobres solamente poseen el 6% de las 58.184 hectáreas de tierra rural, mientras que el 52% de los propietarios entre 20 y hasta 500 hectáreas poseen el 53% y el 6% de los grandes hacendados de 500 a 2.000 hectáreas poseen el 27% total de la tierra. En el municipio del Guamo, el 38% de los propietarios poseen menos de 20 hectáreas, sólo disponen del 6% de la tierra rural del municipio, mientras que el 62% de los propietarios que tienen más de 20 y menos de 500 hectáreas poseen el 94% de las 35.596 hectáreas del área rural. El municipio de Marialabaja, el 81.4% de los dueños de tierra con áreas menores a 20 hectáreas poseen el 20% de la tierra rural, en cambio, el 18.4% de dichos propietarios con finques entre 20 y 50 hectáreas disponen del 53% de la tierra no urbana. De otra parte, el 0.3% de esos propietarios con predios mayores a 50 hectáreas usufructuran el 27% de las 49.918 hectáreas de todo el recurso natural. El municipio de San Juan de Momboceno posee 65.205 hectáreas de terreno no urbano, el 46.9% de los propietarios con menos de 20 hectáreas posee el 11% de aquellas mismas, el 53% de los dueños de predios hasta 500 hectáreas tienen a su disposición el 80% de toda la tierra agrícola. Igualmente, un 0.4% de propietarios con áreas entre 500 y más de 2.000 hectáreas tienen el 10% del área rural. Queremos también plantear acá la situación de distribución de tierra por parte del Estado colombiano en Montes de María. Desde 1963, el antiguo Incora, hoy Incoder, distribuyó tierra rural en todo el territorio de Montes de María. Entre 1963 y 2007, 134.000 hectáreas fueron entregadas a campesinos de los Montes de María, cibre equivalente al 21% del total de la tierra montemariana. Hecho este que benefició a 10.736 familias campesinas. Se establece que los municipios con mayor porcentaje de tierra entregada fueron ovejas con el 37%, 20.251 hectáreas de la tierra entregada en Sucre y el Carmen de Bolívar con 34% 27.001 hectáreas del total entregado en Bolívar. En este recorrido que hemos hecho igualmente por los Montes de María y como aquí mi antecesor ya lo he dicho, uno de los grandes problemas que se presentan en el marco de esa compraventa masiva de tierra son los agrocombustibles. como política global después de la recorrente crisis de los combustibles que han puesto al mundo a merced de las potencias petroleras los ojos de los empresarios se posan sobre las mejores tierras de este territorio de este territorio caso típico de María la Baja donde después de producir arroz se produce palma con lo que esto implica en la contaminación del medio ambiente el vertimiento de residuos a las aguas donde se alimentaban los campesinos y pescadores María la Baja es el municipio más afectado por este tipo de inconveniente en este recorrido que hemos realizado por los montes de María también nos hemos encontrado con la huella que ha dejado en ellos en el tema de tierra el narcotráfico el paramilitarismo y las empresas agropecuarias que fijaron sus ojos en este territorio traemos aquí tres casos muy emblemáticos que de pronto los acá presentes conocen muy bien es el tema que en el municipio del Guamo Bolívar cinco fincas fueron entregadas por el señor Zapatore Mancuso cinco fincas denominadas el Bongo 360 hectáreas el Chimborazo 468 hectáreas Villa Malia 160 hectáreas el Carare 270 hectáreas San José 460 hectáreas predios que estuvieron en manos de lo que en un momento los campesinos dicen eran los testaferros de quienes eran los dueños de estas tierras y que luego fueron entregadas en forma de teneduría algunos campesinos del municipio del Guamo pero que desafortunadamente por la política equivocada del gobierno esta tierra antes que usarse para beneficiar a campesinos lo que se pretende es liquidarlas para supuestamente favorecer a víctimas igualmente en el municipio de San Brano y Córdoba encontramos el segundo caso emblemático que es el caso de la finca Guasimal que es la compilación de muchos predios que fueron englobados inicialmente por el narcotraficante Mata Ballestero y luego por el señor Cuco Banoy la historia de este predio pasa precisamente por la pugna que existe entre los campesinos y campesinas de Córdoba y San Brano con los que han surtido como tenedores de este predio el tercer caso emblemático es el caso del municipio de Oveja donde encontramos que entre el año 2008 y 2010 se han transado cerca de 13.000 hectáreas de tierra adquiridas por grandes inversionistas del interior del país a un precio muy por debajo de los 600.000 pesos el más emblemático caso en este municipio es el caso de la compra realizada por la empresa Doña Arepa o Arepa Don Pancho que compró de forma dolosa tipificando el delito de lesión enorme la suma de 1.200 hectáreas de la finca La Europa que eran propiedad de 130 familias que habían sido parceladas por el INCORA es típico este delito en la medida que las hectáreas se pagaron entre 600 y 800 mil pesos en torno a estos casos también hemos encontrado que hay señores que han adquirido como el caso del señor Álvaro Echeverri 9.600 hectáreas de las cuales englobó y revendió a un mayor precio de esta cantidad de hectáreas mil eran de campesinos parcelados por el INCORA supuestamente nadie los presionó uno de los clientes del señor Echeverri es precisamente la empresa Argo quien ya ha adquirido 11.200 hectáreas presuntamente con documentos legales y presuntamente también destinadas para el programa de reforestación en el marco de su responsabilidad social un ejemplo típico de lo que sucedió es la señora Olga Villa quien vendió a 780 mil pesos por hectárea al tiempo que Alberto Pacheco vendió 180 hectáreas protegidas a un valor de 30 mil pesos el más reciente estudio de la situación de compraventa de tierra en Montes de María realizado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación indica que en sólo una oficina de registro de instrumentos públicos se realizó la compra de 15 mil hectáreas de tierra durante los años 2008 y 2009 de las más de 100 mil que han sido negociadas cabe anotar que esta compraventa representa la negociación de 257 predios individuales y 133 predios colectivos es decir tierras adquiridas por el INCORA o el INCODER la ley dice que nadie puede adquirir más de una unidad agrícola familiar a manera de conclusiones dejamos desde nuestra modesta postura como mesa campesina regional de los Montes de María que a pesar de todo lo que ha sucedido y de lo que hemos relatado nosotros creemos en la voluntad política de este gobierno para conjurar la grave quisi que se acerca por la concentración de la tierra el recrudecimiento de la violencia contra los que la reclaman o ahogan por la restitución como mesa campesina regional le apostamos a la aprobación próxima de la ley de víctima y la restitución de tierra también le apostamos a la ley de tierra y desarrollo rural que apunta que apuntan la primera a invertir la carga de la prueba en la que los poseedores deberán demostrar la legalidad de sus propiedades logradas mediante el complejo entramado de tratafarratos y legalizaciones del incoder y notarías o obtención de títulos de propiedad sobornando a funcionarios del estado y del gobierno la segunda presuntamente la segunda ley presuntamente tiende a democratizar la propiedad y la tenencia de la tierra todo lo anterior a pesar de que se nota un marcado interés por los grupos económicos del interior del país especialmente de Antioquia en adquirir las tierras de esta región tierras que hace en algunos años eran escenarios de fuertes combates por parte de guerrillas de la FARC y el ejército nacional hecho este que la desvalorizó enormemente hasta el punto que nadie daba un centavo por dichas tierras reposado este conflicto parece como si alguien hubiese comunicado a estos grupos económicos que el conflicto terminaría pronto y que dichas tierras se valorizarían razón por la cual deberían comprarlas a bajo precio pero también es cierto al parecer existen petróleo y gas en abundantes cantidades lo que ha abierto de alguna manera la fiebre por estas fuentes de energía no renovables hoy el panorama ha cambiado y los campesinos y campesinas que inicialmente salieron a vender sus propiedades a precios no muy elevados por la desvalorización que lo permitió la violencia han considerado que pueden recuperar sus tierras apoyados por una interesante apertura actual del gobierno que ha mostrado un distanciamiento significativo de las políticas de tierra del pasado gobierno de otra parte el despertar como ya habíamos dicho de los campesinos y en ellos el sentido que ha considerado que ellos han considerado que pueden adelantar importantes negocios económicos sin deteriorar el medio ambiente y dentro de un ambiente de equidad social y una adecuada participación comunitaria también también ha contribuido a generar un clima propicio para adelantar inversiones significativas que mejoren el nivel de vida de la población insistimos en que la clara postura de este gobierno para la selección de la invitación y constitución de una zona de reserva campesina en Montes de María es una esperanza que para nosotros podría permitir la revisión de las compraventas de las tierras durante los últimos 20 años la limitación de la concentración de la tierra y la prohibición del latifundio la consolidación de la economía campesina y promoviendo la ejecución de políticas públicas de desarrollo rural el control de la expansión de la frontera agropecuaria y frente a la degradación del medio ambiente evitar y corregir los fenómenos de iniquitativa concentración fragmentación y fragmentación antieconómica de la propiedad rural crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los campesinos de estos recursos también esperamos que esta zona de reserva campesina permita regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos igualmente creemos que puede facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural fortalecer los espacios de concertación social política ambiental y cultural entre el estado y las comunidades rurales garantizando adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional desde nuestro punto de vista como mesa campesina y como organización campesina de los montes de maría queremos invitar a todas y todos para que cerremos filas en torno al fortalecimiento organizacional de los campesinos y campesinas de montes de maría de la costa caribe y de todo el país en su deseo de tener acceso a la propiedad de la tierra a tener acceso a un mejoramiento de vida a tener acceso a los servicios públicos que durante épocas años nos han sido negados de nuevo muchas gracias por esta invitación y esperamos que el resto de lo que nos queda sea de buen provecho muchas gracias a continuación vamos a escuchar al señor Nelson Silva que es el responsable del equipo de trabajo del proyecto de protección de tierras y patrimonio del Cesar y la Guajira bueno muy buenos días a todas y a todos a los secretarios de gobierno a los funcionarios del ministerio a las organizaciones de cooperación agradecer a las entidades que convocaron y me invitaron a hacer esta ponencia que me parece de todas maneras muy importante comenzar a hacer este tipo de acercamientos regionales he tenido la oportunidad de trabajar en la región del Caribe y me ha parecido importante este tipo de acercamientos para poder interactuar con las diferentes experiencias que hemos tenido desde diferentes departamentos y poder trabajar de manera conjunta la construcción de nuevas herramientas y nuevas líneas de trabajo básicamente hablaré de la violencia el desplazamiento y el despojo frente a la vulneración de derechos de la población desplazada y enmarcaré la charla a todas las actividades que se han hecho en el marco de la mesa departamental de tierras del Cesar en donde se han trabajado un par de propuestas importantísimas una en el marco de la identificación de casos de despojo mucho en función de lo que se está trabajando en el proyecto de restitución de tierras y por otro lado un tema muy fuerte que tiene que ver con la intervención de zonas de reserva forestal para la conformación de zonas de reserva campesina más adelante pues haré la explicación en detalle de cómo esta puede ser una alternativa para poder atender a la población retornada que se encuentra en problemas justamente por no poder tener acceso a la propiedad por encontrarse en zonas de reserva forestal iniciaré con una contextualización de lo que sucede en el departamento del Cesar lo direccione hacia un contexto de violencia generado por los grupos armados específicamente por las autodefensas como factor determinante en el tema del despojo en el Cesar no me referiría entonces a la intervención de la guerrilla sino a cómo esas actuaciones de las autodefensas en el Cesar generaron los problemas de violencia y despojo quise hacerlo de una manera muy gráfica es decir yo no me voy a centrar tanto en cifras yo quiero que lo veamos muy de manera gráfica con unos planos para que vean el impacto real que se tiene tanto de las acciones de los grupos armados como de las intervenciones que se están haciendo en el departamento finalmente sí haré como esa síntesis de lo que se ha abordado en temas que se está manejando desde la mesa departamental de tierras del Cesar el contenido entonces vamos a tener los contextos de violencia asociado a la tierra todo el despliegue paramilitar la presencia del bloque norte del bloque bueno los bloques de los paramilitares el mapa del desplazamiento en el Cesar el desplazamiento y los retornos frente a las zonas de reserva forestal de la I2 del 59 algunos casos emblemáticos de desplazamiento y despojo que se están trabajando que se han identificado en el departamento del Cesar y que configuran algunas de las acciones más violentas que pudieron haber tenido estos grupos armados en el departamento y finalmente como les he mencionado las acciones del departamento del Cesar unos avances significativos que hemos tenido para la sustracción de la zona de reserva forestal como propuesta de la conformación de la zona de reserva campesina en el departamento muy rápidamente voy a tener el contexto no me voy a detener mucho en esto pero es como para que tengamos la idea de cuál fue el accionar de los grupos armados en el departamento del Cesar el despliegue para militar del bloque norte de las AUC estaba determinado en tres bloques uno que era la resistencia Tairona que estaba hacia la parte de la Sierra Nevada Santa Marta una lucha que hubo entre Hernán Giraldo y Jorge 40 para que Jorge 40 finalmente se quedara con el territorio y manejara esta parte norte asimismo los mártires del Valle de Upar estos mártires de Valle de Upar manejaban toda la parte norte y centro del departamento del Cesar con una influencia directa en la parte sur del departamento de La Guajira las santodefensas campesinas del sur de Cesar que estaban centrados sobre todo en Aguachica y trabajaban además también algunas acciones puntuales hacia el centro del departamento este es el esquema general de las actividades de las autodefensas en el departamento voy a nombrarles parte de algo de las actuaciones violentas de las autodefensas en el Cesar que tienen que ver con casi con cuatro puntos pues con las acciones generalizadas que cometían las autodefensas generalmente se dedicaban a masacres y asesinatos que generaban desplazamientos el despojo de tierras y la quema de viviendas voy a mencionar muy rápidamente son 11 casos que tenemos claramente identificados donde se vulneraron derechos como en minas de iracal donde hubo un despojo de tierras evidente hay muchos acontecimientos en Valledupar solamente menciono acá el asesinato de personas en la mesa y una vulneración de derechos evidente con la población cancuama del municipio de Valledupar asimismo podría mencionar muchísimas acciones en varios de los corregimientos del municipio de Valledupar pero que por tiempo no lo voy a mencionar hay un tema muy fuerte que tiene que ver con el municipio de San Diego actualmente se está trabajando en el plan de choque en el predio del toco donde se asesinaron 10 personas y el desplazamiento y el despojo evidente que era la característica de estos grupos de autodefensas se vio matizado por un elemento adicional que utilizaron ellos que era el despojo mediante títulos ejecutivos un testaferro de Jorge 40 llegó e hizo firmar títulos ejecutivos a las personas que se desplazaron de allí y el garante de esos títulos ejecutivos era la tierra ese es un hecho particular que se dio en el municipio de San Diego hay un tema muy fuerte que tiene que ver también y es algo que vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver con el uso del suelo en las parcelaciones de Mechoacán y el Prado donde hubo un accionar violento de los grupos armados para despojar a la gente y finalmente después de una titulación que hace el INCODER definen un cambio de uso del suelo y se generan una serie de caducidades administrativas que hoy día son motivo de reclamación en las veredas verdes y neovorizonte igual todos esos sitios son asesinatos torturas pero quería señalar un hecho particular en Boalí y Guarumera asesinan cuatro personas desaparecen otras nueve roban incendian varias casas pero además aquí en Pailitas estos grupos armados no permitieron el acceso de las entidades para hacer los levantamientos de los cuerpos líderes y pobladores del municipio del Copé y Bosconia que se encuentran desplazados y hoy día se está dando una modalidad de despojo mediante prescripción adquisitiva de dominio que están presentando las personas que despojaron a los dueños iniciales son casos que hemos estado identificando puntualmente y tratar de apoyarlos en el corregimiento Santa Cecilia fue una de las masacres más fuertes de 16 personas en Astrea y en la hacienda a Bella Cruz que es un caso que está incluido también en el plan de choque donde 170 familias vieron afectados sus derechos sobre la tierra esto digamos que es el mapa general de tan solo 11 casos si ustedes lo ven ahí y que repercuten en todo el departamento solamente estamos mencionando 11 imagínense si pudiéramos georreferenciar todos los casos que se dieron no se podría ni apreciar esto generó la primera problemática que analizamos desde la mesa departamental y nosotros como proyecto de tierras la presencia de las autodefensas que evidentemente generaron desplazamiento y despojo la consolidación de corredores estratégicos y la apropiación de las tierras con fines de explotación de cultivos ilícitos la compra de tierras a bajos precios que favorecieron la entrada de megaproyectos como el de Palma que hoy día igual siguen siendo motivo de reclamación el tema mineral el despojo de tierras evidente hacia el centro del departamento donde la explotación carbonífera es muy fuerte ha generado problemas y conflictos de tierra bastante fuertes un problema muy fuerte que tiene que ver también la revocatoria de títulos por parte del INCORA eran predios abandonados en donde el INCORA desafortunadamente nunca verificó que estos predios que había dejado la gente abandonada habían sido por causa del conflicto entonces ha generado una serie de reclamaciones también igualmente y la vulneración de los derechos sobre la tierra en comunidades indígenas y negras en el departamento del Cesar tiene una connotación particular y es que ahí confluyen muchos factores que son inherentes a la tierra tenemos el tema del desplazamiento el despojo pero además tenemos usos en zonas de reserva forestal el departamento del Cesar está afectado por tres zonas de reserva forestal el tema minero el tema de la palma y alguna explotación de hidrocarburos que se está dando hacia el centro y el sur del departamento en consecuencia del mapa del desplazamiento lo que hicimos fue abstraer toda la información de la unidad territorial del Cesar con corte 2010 y podemos ver cómo la configuración del desplazamiento se da de manera muy fuerte hacia Valledupar y Agustín en Codasi donde los índices de expulsión son demasiado altos pero un poco lo más importante de esto es ver cómo de alguna manera si bien podemos ver que en González y Riodoro el nivel de expulsión es más bajo en todo el departamento del Cesar se generó desplazamiento no hubo un solo municipio donde no hubiera habido conflicto y generalmente pues obviamente los conflictos derivados por la tierra en medio del conflicto nosotros logramos determinar también que a pesar de los acompañados de todo el fenómeno de desplazamiento de todo el fenómeno de violencia había mucha población desplazada que pretendía retornar a sus tierras pero encontramos que además del problema generado por la violencia también había un problema de la constitución de zonas de reserva forestal con la ley segunda del 59 lo cual como sabrán pues limita el uso y las actividades hacia el interior de estas zonas de reserva entonces efectivamente la dinámica del territorio a partir de una ley que sale en el 59 y con el transcurso del tiempo obviamente las dinámicas de explotación han cambiado mucho el ejercicio de actividades agrícolas en las zonas de reserva forestal es muy evidente esto que pasa que generan una falta de oportunidades para el desarrollo de la economía campesina estas restricciones de uso pues son evidentes y nos impedía como administración pues digo por el departamento del CESAR y como los entes territoriales poder hacer inversiones sobre estas poblaciones que se estaban retornando pero que no podían tener acceso a muchas cosas por estar en zona de reserva forestal es más que no tienen porque no hemos superado el tema entonces las dificultades del proceso de retorno sostenible la restitución de las tierras y la imposibilidad de garantizar la formalización de la tenencia de la tierra es claro que si una persona se iba por el desplazamiento forzado en la serranía del Perijá en el 2002 y en el 2009 quería regresar se encontraba conquistado en una zona de reserva forestal y tenía todas las restricciones de la administración municipal para poder ejecutar proyectos productivos y lograr acceso a la tierra obviamente la imposibilidad de inversión social y infraestructura por parte de los entes territoriales las limitaciones para la restitución de pueblos indígenas y la alta vulnerabilidad de las zonas de reserva forestal frente a las sustracciones destinadas a la explotación minera hay un tema que de alguna manera evita un poco la expansión de la explotación minera la inclusión de estas zonas de reserva forestal pero como vamos a ver más adelante lo que se pretende es hacer una sustracción de un piloto que estamos trabajando con fines de consolidar una zona de reserva campesina que me garantice el nivel productivo la sostenibilidad del medio ambiente e impedir la entrada de la minería abierta que le ha hecho bastante daño al departamento del Cesar entonces ya con todo lo que dije pues quiero mostrarles cómo está el mapa de retornos en el departamento del Cesar miren que aquí señalamos con rojo estos retornos y no son todos los retornos son retornos que se han priorizado por parte de acción social de la unidad territorial del Cesar y la gobernación del Cesar ahí no están todos pero sí señalamos estos retornos priorizados y que miren cómo es una cantidad importante de retornos que están inmersos en zona de reserva forestal con todas las restricciones que anteriormente les mencioné tenemos en Pueblo Bello Valle de Parma Manaure La Paz Agustín Coás y Desarril Lajagua Ibirico Pailitas y Pelaya es como para para tener una dimensión espacial de la problemática un tema que había mencionado anteriormente y que igualmente quiero que lo que lo entendamos no tanto en los números sino en la expresión gráfica de la problemática podemos ver cuáles son los títulos mineros vigentes esta mancha amarilla que se muestra muy fuerte hacia el centro del departamento del Cesar y ahora vamos a ver cuáles son las solicitudes de títulos mineros miren cómo la configuración del mapa del Cesar se contempla o sea una explotación total en minería si llegáramos a favorecer esos títulos mineros pendientes es una mancha completamente roja y bueno finalmente un tema de explotación de hidrocarburos que aunque es de una menor escala de todas maneras está presente ahí es el tema de explotación sigue bueno hasta ahí pues muy rápidamente y pienso muy rápidamente porque el tema del conflicto en el Cesar es bastante fuerte es bastante profundo como para explicarlo tan rápido muy generalmente pues expliqué cómo se ha configurado el tema del tema del desplazamiento las tierras y los usos en el departamento del Cesar y ahora lo que quiero mostrarles es cómo la articulación institucional del departamento la vinculación de entidades e instituciones la vinculación del Ministerio de Agricultura para el apoyo directo a la articulación de estas entidades ha permitido adelantar unos procesos muy interesantes en el departamento que tiene una solidez institucional muy fuerte y que quiero presentar a continuación las entidades que lo conforman Acción Social el Proyecto de Protección de Tierra la Gobernación del Cesar el IGAC Corpo Cesar el INCODER la Comisión Nacional de Reparación la Defensoría el Ministerio Público las oficinas de Registro como ustedes se darán cuenta son todas las entidades que tienen que ver con los temas de la tierra y entidades que tienen que ver con el control hay unos invitados permanentes definidos el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial como lo mencionaba anteriormente el papel definitivo del Ministerio de Agricultura en el proceso sobre todo para la construcción de la zona de reserva campesina con la sustracción de la zona de reserva forestal ha sido definitiva y obviamente la vinculación del medio ambiente porque es el que nos va a aprobar todo el tema de los estudios que vamos a ver más adelante que venimos adelantando en la mesa departamental de tierra tenemos también la cooperación los cooperantes internacionales PNUD ACNUR y la MAPOEA que tiene una presencia importante el apoyo en la parte logística y en una parte importante que tiene que ver con el desarrollo normativo de la mesa de tierras que desarrolló el ACNUR ya digamos que el borrador del documento existe hace falta ya pues pulir un par de detalles y hacer la aprobación del mismo y obviamente la participación abierta de las comunidades las organizaciones de comunidades desplazadas las comunidades afro del departamento y las organizaciones indígenas ustedes saben que tiene una repercusión muy fuerte en el departamento esta es digamos que la conformación de la mesa de tierras en este escenario de la mesa de tierras establecimos una agenda estratégica con seis puntos pero solamente para efectos del restablecimiento del derecho sobre la tierra quiero mencionar solamente cuatro estamos abordando temas como la protección jurídica de tierras la restitución de los inmuebles la formalización de la propiedad y el acceso a tierras digamos que son acciones que vienen desarrolladas en función del reconocimiento y restablecimiento de las comunidades como sujetos de derechos sobre la tierra pero además y lo señalé en rojo ahí que estas acciones pueden quedar muy débiles en la medida en que no se haya un apoyo al proceso productivo al proceso de autosostenimiento de las familias hemos encontrado que no logramos mucho restablecimiento de restablecimiento de restableciendo el derecho de las personas si no le hago un acompañamiento no le hago un acompañamiento productivo para el autosostenimiento esos digamos que eran los puntos más importantes de la gente estratégica ahora solamente me voy a centrar en dos avances fundamentales que ha tenido el departamento y la mesa departamental de tierras que tiene que ver con la identificación de casos emblemáticos de despojo con fines de restitución y la siguiente el piloto de sustracción para la conformación de una zona de reserva campesina son digamos que los los dos ejercicios más fuertes que quiero presentar hoy obviamente se han desarrollado más actividades pero pues son los que quiero presentar fundamentalmente aquí para el tema de casos de esposos identificados solamente quiero mencionarlos ver cómo son estos cuatro o cinco casos emblemáticos que hemos tenido que venimos que hemos estado documentando para el caso de San Diego que es un caso muy fuerte donde inicialmente hay 55 adjudicaciones obviamente viene toda la incursión paramilitar generando las intimidaciones mediante asesinatos posteriormente que a la postre se dio con el desplazamiento de todas las personas y viene el tema este particular que tiene que ver con la firma de pagarés y títulos valores que se hicieron firmar a 31 personas el garante de estos títulos valores era la tierra era una forma de apropiarse de la tierra por parte de este desaperro de los paramilitares aquí se dieron unas caducidades administrativas sobre nueve predios y actualmente el INCODER viene adelantando la gestión para lograrse la reivindicación de esos derechos otro caso importante que es un caso muy cercano que también tiene que ver en San Diego una adjudicación de 669 hectáreas en el 96 eso fue un englobe de cuatro predios se genera un desplazamiento masivo y como lo comentaba nuestro compañero de Montes de María sucedió una cosa parecida la gente comenzó a vender por cualquier valor y hoy día eso ha generado un conflicto tan fuerte que el mismo alcalde se ha pronunciado ante las instituciones para que le den un apoyo para solucionar ese problema lo más pronto posible porque el conflicto social que se está generando es bastante grande otro tema que tiene que ver con el de Minas de Irakal muy en resumen era un territorio donde llega una incursión paramilitar despoja a sus propietarios originales y en estos territorios abandonados mete a otras personas hoy día los dueños originales están reclamando pero algunos están prefiriendo irse por un tema de indemnización porque de pronto ya están renunciando al tema de recuperación de sus tierras por no entrar en conflicto con las personas digamos que estos repobladores que trajeron las autodefensas hemos estado trabajando en la Jagua de Vírico además de este caso del Prado y Mechoacán que son casos muy fuertes hemos trabajado con 22 casos en la Jagua de Vírico pero hacia la parte alta esta zona de reserva forestal pero ahí también se dieron casos de despojo hemos identificado 22 casos pero hemos encontrado también que muchas de estas personas no quieren manifestar el tema de despojo porque está latente todavía el tema del conflicto en algunas zonas sobre todo en la parte alta del departamento finalmente hay un caso particular que tiene que ver con la parcelación Buenos Aires se adjudican 22 parcelas ocurre el fenómeno del desplazamiento y por un error hay un retorno y se retornan familias que no eran los verdaderos adjudicatarios o los verdaderos dueños de la tierra hay un fenómeno pues digamos que muy muy triste por decirlo de alguna manera es que muchos han cedido a vender los predios porque definitivamente han perdido la confianza frente a las actuaciones del estado desafortunadamente se han hecho por la lectura que le he hecho a los expedientes algunos comités departamentales que no han logrado atender la problemática y la gente definitivamente digamos que ha desistido del tema bueno eso en cuanto al tema de identificación de casos despojados como para contextualizar un poco de lo que tenemos y finalmente les voy a mostrar la propuesta de intervención en zonas de reserva forestal de la I2 del 59 yo lo veo como un modelo de formalización y restitución de derechos apoyando la conservación ambiental vamos a entrar en procesos de formalización también en procesos de restitución pero no vamos a dejar de lado el tema ambiental que es muy importante ahí entonces se quiere restablecer derechos de las víctimas que fueron despojadas por las tierras garantizar la formalización de la propiedad ¿cierto? pero apoyar todas las variables medioambientales y apoyar todo el estudio técnico que me permita no dejar de lado el tema de la reserva a pesar de que como les conté inicialmente el cambio de uso es evidente del 59 hacia acá se tuvieron varias variables para atender este tema en particular se hará sobre temas sobre zonas tradicionalmente explotadas por campesinos que no tenían las orientaciones técnicas de conservación de la reserva forestal entonces digamos que mediante esta intervención que vamos a hacer vamos a tener la oportunidad de darles orientaciones a estas personas de cómo hacer un mantenimiento y una conservación de las zonas de reserva si bien es cierto vamos a tener una afectación sobre una zona de reserva forestal es importante tener claro que no pretendemos no pretendemos tener un deterioro sobre las zonas de reserva forestal se quiere tener un reordenamiento de los usos del suelo tener un equilibrio ambiental ¿cierto? entre lo productivo y lo ambiental basados en estrategia de participación comunitaria porque es definitiva la participación comunitaria para la solicitud de este tipo de zonas de reserva y la participación misma en el proceso finalmente lo que se quiere es la conservación de zonas de reserva campesina esto que me va a permitir garantizar un tema muy fuerte que se viene trabajando en el CESAR que tiene que ver con la seguridad alimentaria y así mismo la protección del medio ambiente digamos que es un ejercicio muy integral que va a atender estos tres frentes para llegar a esto se conformó una subcomisión de esta mesa de tierras no podemos sesionar toda la mesa de tierras para definir todos los puntos y las variables que vamos a estudiar se conformó una subcomisión conformada por ACNUR el PNUD la gobernación el Ministerio de Agricultura el IGAC el INCODER y el Proyecto de Protección de Tierras se ha estado trabajando sobre la el análisis de todas las alternativas posibles se hizo un estudio preliminar de la normatividad vigente la resolución es 7.63 anterior y la 8.71 que tiene que ver con el los procedimientos de sustracción en suelo urbano y la resolución 293 que tiene que ver con el plan de manejo ambiental para la sustracción en suelo rural además se estudiaron las alternativas como la implementación de la zona de reserva campesina enmarcada en el decreto 17.77 del 96 sigue la aplicación de la resolución 293 del Ministerio se pensó también en la aplicación de la excepción de constitucionalidad en la investigación de algunos estudios de zonificación que adelantó el Ministerio de Medio Ambiente y en el proyecto administrativo para sustracción que se está modificando para el tema de la ley segunda del 59 finalmente lo que se adoptó fue la aplicación de la resolución 293 avanzar en el tema pero la finalidad es no llegar al punto de la sustracción porque efectivamente generaríamos una vulneración frente a todos los desarrollos mineros entonces la idea es la conformación de la zona de reserva campesina apuntando a la seguridad alimentaria apuntando a la formalización de la propiedad y apuntando a la protección frente al tema minero se seleccionó un piloto que tiene que ver con cuatro municipios estos son Chimichagua Chiriguana Curumaní Pailitas puede seguir esta es la zona dale de nuevo esta es la zona que se quiere intervenir obviamente ustedes ven este viene como al límite de la zona limítrofe con el país vecino de Venezuela pero obviamente el tema de la constitución de la zona de reserva campesina no va a llegar a las zonas de protección ambiental puramente bueno avanzamos bueno voy a avanzar muy rápido este plan de trabajo de actividades viene definido por una actuación interinstitucional en los primeros puntos que es la definición de la línea base la espacialización de las áreas a ocupar e identificación de restricciones por ocupación y después se pensó que además de la intervención interinstitucional que tendría un costo mínimo para el departamento vendría un tema de contratación ya para un tema que tiene que ver ya con los estudios en terreno para el estudio preciso de la identificación de las de los límites del estudio agroecológico pues y el estudio de títulos que también tiene que ser definitivo el estudio de títulos para ver en qué condiciones están ellos ahí la realización del programa interior de entrenamiento de la propiedad rural digamos que como elementos fundamentales para la sustracción y para la conformación de la zona de reserva forestal la sistematización la incorporación a los POP y la formulación de la base para la conformación de la zona de reserva campesina qué avances hemos tenido el diseño del plan de trabajo incluye actividades y presupuesto logramos identificar una partida presupuestal de la gobernación para la implementación del piloto hay la posibilidad de un apoyo económico de entidades de cooperación internacional para gestionar por parte del ministerio de agricultura acercamiento con comunidades desplazadas campesinas afros e indígenas socializando la estrategia y actualmente hay una comunicación enviada por el ministro de agricultura a la dirección del INCODER para incluir la conformación de la zona de reserva campesina del Cesar en la agenda del INCODER Muy rápidamente voy a mencionar cuatro conclusiones primero pues el trabajo de reivindicación de derechos que ha sido apoyado de una manera muy fuerte por la intervención decidida de las instituciones y de esa articulación que se ha dado en la mesa de tierras el esfuerzo adicional que tiene que haber con el restablecimiento de derechos pero garantizando el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria de la población mediante la implementación de proyectos sostenibles El tema del conflicto ya ha dificultado el esclarecimiento de un mayor número de delitos relacionados con despojo hay temor de la población hay una reconfiguración de la violencia en el departamento del Cesar actualmente eso ha evitado que muchos casos se hayan denunciado y pensamos nosotros que la consolidación del territorio y la presencia del Estado son los garantes que estos procesos puedan llevarse a cabo creo que eso es todo muchas gracias ahora vamos a dar la palabra al señor Evelio Daza secretario de gobierno de la gobernación del Cesar si buenos días el tema sobre el cual quiero conversar con ustedes tiene que ver con el siguiente interrogante a saber que implicaciones tiene la vida real el Estado social de derecho a nivel de la problemática de la tierra en Colombia para ello sintéticamente voy a mostrar acá ejemplos de la vida cotidiana que muestra las diferencias colosales gigantescas entre el Estado social de derecho y el Estado que nos regía ante la constitución del 91 el Estado formal de derecho ¿qué es eso de Estado social frente al Estado formal de derecho y cómo favorecería ello darle salida al sinnúmero de obstáculos de talanqueras jurídicas que hoy día se presentan como cuellos de botellas insalvables para que Colombia cumpla con una de sus misiones esenciales a saber la producción masiva de alimento como una declaración política ideológica fundamental del Estado social de derecho pues bien yo les quiero recordar a ustedes dos ejemplos de la vida nacional que sacudieron los anaqueles de la jurisprudencia en Colombia me refiero el primero recuerden ustedes la famosa contienda de los indios aguas iguas del casanare en contra de la multinacional ocipetróleo consistente en que esta multinacional esgrimía la legitimidad para la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos en esa zona del territorio del casanare y los indios esgrimían una posición cultural a saber la defensa de la madre tierra como un referente cultural de la población indígena recuerden ustedes se interpusieron las tutelas las dos fueron falladas a favor de la multinacional del petróleo aduciendo el principio de legalidad de los actos administrativos como era la licencia de exploración y explotación que tenía la OCI Petroleum Compra llega a la corte constitucional y es donde se produce el gran quiebre el gran corte epistemológico en el derecho en Colombia como se produce ese deslizamiento esa revolución a nivel de la interpretación del derecho en Colombia como así que frente al principio de legalidad se puede impugnar la defensa de la ecología como un referente de la cultura por encima de la legalidad y la corte concluye que precisamente en el estado social de derecho la cultura escuchen bien artículo 70 72 de la constitución es es un referente de legitimación de fundamentación del estado en Colombia y que al ser un referente de identidad cultural recuerden ustedes que los indios tenían interiorizado la defensa de la madre tierra a un nivel tan grande y profundo que llegaron hasta amenazar que de seguir los trabajos de exploración y explotación petrolero ellos llegarían a suicidarse colectivamente recuerden ustedes eso fue un caso mundial fue hasta la sorbona de París y quien lo creyera las manifestaciones más grandes en defensa de los de estos indígenas no fue en Colombia sino en los Estados Unidos quien lo creyera esto pone de presente compañeros que a nivel del estado social de derecho hay unos valores que están por encima de la explotación económica de ciertos valores en nuestro territorio es decir acá la corte constitucional prefirió sacrificar las cuantiosísimas sumas de dinero que entrarían por concepto de la explotación y exploración petrolera con tal de garantizar un referente a la cultura esto es el respeto de la madre tierra y así se plasmó como el primer gran fallo donde escuchen bien el referente de la cultura prevalecía por encima de los negocios de la explotación petrolera que decir por ejemplo del famoso caso de los UPAD recuerden ustedes que los UPAD que despojaron a todos los colombianos a través de esa cadena infinita de elevación de los intereses del derecho a la vivienda esa política fue declarada ajustada a la constitución pero por qué razón esa misma política que anteriormente fue ajustada a la constitución fue declarada contraria al estado social de derecho esto plantea un problema crucial a nivel de la interpretación de la filosofía del derecho con el siguiente interrogante que es lo que legitima el discurso jurídico su validez formal o su incidencia y eficacia social cultural política y económica en el estado formal de derecho el derecho se legitimaba por su validez formal que no por su contenido material al contrario en el estado social de derecho el derecho se legitima no por la validez formal sino por su contenido material traslademos eso al caso de los supas y se dijo en esa sentencia mire es que acá no vamos a discutir si esa política de vivienda se ajustaba o no a unas directrices del banco de la república y de la junta monetaria de ese entonces es decir si había cumplido con todas las formalidades como ocurría anteriormente sino que lo que se va a discutir es la eficacia socioeconómica y cultural de esa política de los supas frente a un derecho fundamental cual es el derecho de la vivienda digna no había la menor duda de que los supas desde el punto de vista de la formalidad del derecho eran válidos y eran legítimos pero a nivel del ejercicio del derecho fundamental de la vivienda digna implicaba un saqueo notable a dicho derecho y como tal era contraria al estado social y democrático de derecho desde entonces compañero yo tengo una reglita de oro para saber cuando un decreto cuando una norma cuando determinada política de gobierno es contrario al estado social de derecho o si por el contrario se adecua lo defiende no enaltece esa reglita de oro es la siguiente todo decreto ley política estatal que directa o indirectamente atente lesione el ejercicio de un derecho fundamental es contrario al estado social de derecho por eso siempre he sostenido que la fumigación indiscriminada de los cultivos de coca y amapola por atentar por poner en peligro el derecho fundamental de la ecología es contrario al estado social de derecho en otros términos este criterio para decir para saber si una política es constitucional o no es un criterio de verificación racional a nivel de la legitimación del derecho eso le permite usted verificar en la vida real si esa política se adecua o no a los fines del estado social de derecho esa es la regla de oro y a su vez miren bien es un criterio de verificación empírica de la racionalidad del derecho hay un verso de rafael manjarres en un paseo vallenato que se llama ausencia sentimental que identifica al himno del festival de la leyenda vallenata que dice hay cosas que en la vida mientras no se viven no se saben repito ese verso hay cosas en la vida que mientras no se viven no se saben y así es el estado social de derecho es una alternativa a la vida a las relaciones familiares laborales económicas el estado social del derecho hace que el derecho aterrice en la problemática estructural que se está padeciendo en la costa y en toda Colombia de nada sirve un discurso un proyecto que sea hegemónicamente racional coherente a nivel de la formalidad si resulta un desastre a nivel de la igualdad social de pronto hay aquí algunos colegas míos abogados hay un principio esencial en el derecho que es el de la igualdad sigo hablando de esto para después meterme en una propuesta del actual gobernador del Cesar Cristian Moreno en la vieja constitución se decía que todos éramos iguales ante la ley era una declaración formal que dice el artículo 13 de la actual constitución la igualdad no es ante la vida rinja ante la ley sino ante la vida de nada sirve ser iguales ante la ley y ser profundamente desiguales ante la vida ahora bien como aplico yo esto al problema de la tierra en estos momentos el gobernador del Cesar está presentando una propuesta conocida con el nombre de reservas alimentarias estas reservas alimentarias de entrada chocan con la exploración económica de los monopolios mineros estaban presentando acá un mapa sobre el Cesar donde eso sea cierto el Cesar queda convertido en un socavón prácticamente no existiría ni carreteras entonces frente a esa amenaza frente a esa avanzada de los proyectos mineros el gobernador plantea no un momento hay que dejar una reserva exclusivamente para los alimentos en en que se fundamenta ello en el estado social de derecho que declara como principio fundante de la legitimidad la producción masiva de alimentos el día en que se aplique en Colombia al estado social de derecho estamos en mora rin en todo Colombia colegas de iniciar una cruzada para que la gente conozca lo que es el estado social de derecho es una alternativa para los marginados ese día los desplazados los campesinos de Colombia tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra mil gracias y